Tú aparentemente has vuelto de la nada Chío engañando a tu recuerdo que olvidaba No pareces comprender ni mucho que te amaba O que te amo, ya no lo sé, se enredan mis palabras Tú descifrando sentimientos de tu alma Chío evidentemente no sé qué me pasa Trato una y otra vez y no consigo nada Solo sé que estás aquí atrapada en mi mirada Y no consigo engañarme ni un segundo Y no consigo inventarme un nuevo mundo Todos los caminos que he intentado he fracasado Todo vuelve a ti Y no consigo arrancarte de mi mente Y no consigo porque aún estás presente Todos los motivos que he guardado se marcharon Todos los recuerdos que me hicieron tanto daño Pero todo vuelve a ti Todo vuelve a ti No, yo te juro que jamás podría odiarte Sí, tanto llanto consumiendo mi coraje Fueron tantas lágrimas Lo que había no te era suficiente Y estás aquí sin comprender que moría por sacarte de mi mente Y no consigo engañarme ni un segundo Y no consigo inventarme un nuevo mundo Todos los caminos que he intentado he fracasado Todo vuelve a ti Y no consigo arrancarte de mi mente Y no consigo porque aún estás presente Todos los motivos que he guardado se marcharon Todo vuelve a ti Todo vuelve a ti Todo vuelve Y todo vuelve a ti Todo vuelve a ti Y no consigo No consigo engañarme ni un segundo Y no consigo inventarme un nuevo mundo Todos los caminos que he intentado he intentado he fracasado Todo vuelve a ti Y no consigo arrancarte de mi mente Y no consigo porque aún estás presente Y todos los motivos que he guardado se marcharon Con todos los recuerdos que me hicieron tanto daño Todo vuelve a ti 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 Todo vuelve a ti